Toma tiempo porque es minuciosa, voy a sacar uno por uno y luego colocar uno por uno No, 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 voy a dejar que el pelo vuelva a crecer, la idea es que todo crezca parejo Mi pelo y los injertos que me han colocado Todo por verse mejor, lo que parecía ser una broma para el chico reality Mario Libarren Terminó por convertirse en realidad, pues el modelo contó que se sometió a una cirugía de implante de cabello Ya realizaron toda la extracción de los folículos, ahora falta ponerlos en la parte delantera Me he tomado un break para tomar un juguito y comer un pancito y continuamos El guerrero utilizó su cuenta de Instagram para contar lo que vivió en la cirugía para cubrir las entradas que presentaba en su cabello La idea es que todo crezca de una sola vez Hoy me realizo por fin mi traplante capilar, estoy súper contento, estoy súper emocionado Hace mucho tiempo que me lo quería realizar La cirugía de injertos se la realizó el pasado 21 de diciembre Antes de fiesta de fin de año y pasarla al lado de Ivana Iturbe en Europa Voy a desearles un feliz año, mandenles toda la buena vida, toda la vida positiva Para que este año que viene sea súper bueno para ustedes, les mando Están aquí todas las princesas, el castillo Ahorita vamos a ver un show demasiado lindo ¡Hacal del príncipe! Ya, que mentira Lo recomiendo al 100%, no he sentido dolor ni molestia Voy a dejar que el pelo vuelva a crecer La idea es que todo crezca parejo El pelo y los injertos que me han colocado Agregó el chico reality Este 2020, Marir y Barren te sorprenderá con su nuevo look No, no, no Voy a dejar que el pelo vuelva a crecer La idea es que todo crezca parejo Mi pelo y los injertos que me han colocado Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break